En Ascope, el gobierno regional estuvo realizando una importante jornada de atención gratuita a los ciudadanos, logrando beneficiar a más de 500 personas en los servicios gratuitos como salud física y mental, programadas de vivienda, turismo, medio ambiente, cuidado capilar, primeros auxilios, oportunidades de empleo, comercio local, entre otros. Para este importante evento, estuvieron presentes las autoridades regionales, lideradas por el gobernador César Acuña Peralta, además de autoridades provinciales y distritales. ¡Presente! ¡Arruz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mes se realice de manera descentralizada en cada una de las 12 provincias, con una gran jornada de atención a los ciudadanos para acercar los servicios públicos.